Muy buenos días, damas y caballeros, dice el señor Vitorino, es un gran placer para mí darles a todos la bienvenida a esta sesión del Diálogo Internacional de Migración 2022. Las reuniones presenciales son una posibilidad en Ginebra, pero vamos a sacar partido al formato híbrido para garantizar una participación amplia. Les doy la bienvenida a quienes están conectados a distancia, a muchos de nuestros panelistas de altos vuelos y gracias de todo corazón a quienes están conectando a horas intempestidas. El Diálogo Internacional sobre la Migración es una plataforma fundamental de reflexión y debate sobre cuestiones críticas en materia de migración, sobre todo cuestiones acuciantes en el mundo contemporáneo. El cambio climático y la migración son cuestiones que definen nuestra era. Hay pruebas abrumadoras de que los desastres y el cambio climático están configurando las modalidades de migración en todas las partes del mundo, sin excepción. En 2021, las catástrofes por sí solas llevaron a más de 23 millones de desplazamientos según el Observatorio Internacional de las Migraciones. de hecho, en este mismo edificio se está deliberando sobre estas cifras y se espera que estas cifras aumenten si no se adoptan medidas contra el cambio climático. El Banco Mundial también ha estimado que hasta 2050 podría haber varios decenas de millones de desplazados. Se trata de cifras novedosas, pero las pruebas no lo son tantos. Desde hace 30 años, desde que se publicó el primer informe del IPCC en 1990, el cambio climático supone un multiplicador del riesgo susceptible de cambiar rápidamente las modalidades de la movilidad humana. De hecho, el ultimísimo informe de evaluación del IPCC, el sexto, que se publicó este mismo año, concluye de manera inequívoca que supone un impacto fundamental para la movilidad de las personas. Por eso, tenemos que tomar cartas en el asunto inmediatamente. Ha dejado patente este año la predominancia de las crisis graves y concomitantes. Las incidencias del cambio climático se han agudizado por los efectos duraderos del auge de los precios, la inestabilidad económica y los conflictos en Europa. Estos factores han creado niveles sin precedentes de seguridad alimentaria. En este contexto, sería ingenuo pensar que no va a haber desplazamientos de personas. De hecho, en la declaración del primer foro de examen aprobado en el anterior periodo de sesiones de la Asamblea General, los Estados miembros manifestaron la misma inquietud. Según el PMA y la actualización del Informe Mundial sobre Seguridad Alimentaria de mediano año, se espera que millones de personas necesiten asistencia urgente en 45 países por la seguridad alimentaria. La África subsahariana sigue siendo una de las regiones más afectadas por este riesgo y que será una fuente de mayor número de migrantes hasta 2050. Somalia es uno de los países más afectados, donde hay conflictos duraderos, además del auge de los precios y sequías importantes. Al Afganistán, asimismo, con sequías sumamente intensas sin precedentes desde hace decenios. También Guatemala se suma a la lista de países de riesgo y Honduras con precipitaciones, así como Malawi. La inseguridad alimentaria creciente es un factor que impulsa la movilidad, un fenómeno que ya hemos presenciado y también manifiesta cómo los impactos del cambio climático afectan a los ecosistemas. El IPCC determinó que hasta 2050, hasta el 10% de las zonas de producción de alimentos podrían dejar de ser aptas por culpa del cambio climático. Además, las operaciones humanitarias también van a enfrentarse a los problemas de la escasez de las materias primas y, por supuesto, al auge de los precios. Excelencias, distinguidos participantes, damas y caballeros, no podemos permitirnos el lujo de esperar con los brazos cruzados. Ya estamos experimentando daños y pérdidas irreversibles. Estamos poniendo en jaque el futuro de las generaciones venideras. Las crisis concomitantes que presenciamos a escala mundial están mermando nuestra capacidad de cumplir con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS. Por eso nos incumbe prepararnos para los fenómenos meteorológicos adversos y también mitigar los impactos del cambio climático en las vidas, los medios de sustento y considerar la función que desempeña la movilidad de las personas a este respecto. Algunas regiones del mundo ya están desempeñando esta responsabilidad con el apoyo de la OIM. Los gobiernos han galvanizado apoyo mundial para luchar contra el cambio climático por conducto de la declaración de Kampala, que fue firmada en julio. Esto es lo que ha hecho África. En Kigali, Ruanda, se reunieron también los ministros de todo el continente para considerar cómo podían dotar de mayor resiliencia a las comunidades por conducto de estrategias de adaptación. La Conferencia Subamericana sobre la Migración también ha hecho un llamado a que la próxima conferencia de las partes de la UNCCC pueda promover cambios para evitar, minimizar y reducir los desplazamientos debidos al cambio climático. Por su parte, Asia y el Pacífico están estableciendo un marco sobre movilidad de las personas para brindar resistencia a los gobiernos para abordar todas estas cuestiones. Y de manera que pueden tener en cuenta también el traslado de las personas. Este diálogo se celebra en un momento propicio, puesto que dentro de pocas semanas se celebra en Sharm al-Sheikh, en Egipto, la próxima conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Seguridad Alimentaria, Cambio Climático y Migración. Es importante examinar estas tres cuestiones interrelacionadas. En los próximos días vamos a abordar los impactos específicos del cambio climático en los océanos, puesto que el agua es un tema fundamental y también en la tierra. El problema de la seguridad alimentaria se ve agudizado por otras crisis y la recesión de carácter mundial, pero los desafíos del futuro dependerán de nuestra capacidad de producir alimentos. También evaluaremos el impacto en segmentos de la población concreto. Las mujeres, que suelen verse más afectadas por la inseguridad alimentaria, pero que también son la clave de las soluciones a escala comunitaria. Y también los ancianos, o más bien los jóvenes, que recibirán el legado que les dejemos. Las comunidades deben adaptarse a otros medios de subsistencia, adquiriendo nuevas destrezas y gracias a oportunidades verdes. También mediante asociaciones con el sector privado y gracias a la función fundamental que desempeña la diáspora. También vamos a examinar posibilidades desde el punto de vista jurídico para abrir cauces que permitan el desplazamiento de las personas. En este diálogo escucharemos las vivencias de migrantes que se han visto afectados por el cambio climático, pero que han sacado partido a su pericia y sus conocimientos para ayudar a otros y también nutrir nuestras intervenciones. También tenemos en cuenta la pandemia de COVID-19 respecto a la inseguridad alimentaria y también para ayudarnos a lograr un sistema inteligente desde el punto de vista de la alimentación. Y también seremos prospectivos de cara a la próxima conferencia de las partes sobre cómo sensibilizar tanto en Egipto como en futuros foros. La crisis alimentaria contemporánea también tiene un componente social. La pobreza, la desigualdad y la marginación son factores determinantes fundamentales de la vulnerabilidad de las personas a riesgos presentes y futuros. Se están recrudeciendo los fenómenos climáticos y también aumenta su frecuencia. Por eso tenemos que abordar los factores sociopolíticos y económicos que entrañan riesgos y que determinarán el éxito de nuestras intervenciones. Tanto en beneficio de las generaciones presentes como futuras. La perspectiva y el compromiso de la OIM es abordar estas cuestiones de manera integral. Y antepone los derechos humanos en beneficio de los migrantes y de las sociedades. Si se gestiona adecuadamente, la migración se convierte en una vía accesible y útil que puede ayudar a las personas a lidiar con el cambio climático. Espero que cuando finalice este diálogo internacional hayamos determinado prácticas idóneas, recomendaciones y enseñanzas adquiridas que respaldarán el establecimiento y la ejecución de medidas concretas en beneficio de los Estados y de los migrantes en este contexto. Los resultados de sus deliberaciones en el transcurso de estos dos días enriquecerán nuestras aportaciones al próximo periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes y al próximo Consejo de la OIM, que se reunirá el 29 de noviembre, al que hemos invitado a los Estados miembros a participar al más alto nivel en un debate sobre estas mismas cuestiones. Damas y caballeros, aguardo con interés de liberaciones fructíferas. No me cabe duda de que solo juntos podemos superar estas crisis concomitantes del mundo contemporáneo. Muchas gracias.